Amato consigue tras un forcejeo y el centro desde fuera el saque de esquina y Escalón y que hacía ejercicios en la banda protesta al auxiliar Pérez Lassa rápidamente le saca tarjeta amarilla y enseguida también la roja Precisamente el árbitro Pérez Lassa con una decisión equivocada al señalar saque de esquina tras un remate de Luque y sin indicación del Linier Sale fuera claramente, propicia con ese error el origen del gol del Depor Falla Pablo Inevet, aplacer bate a Roa El error defensivo y el marroquín Inevet consigue el 1-0 del Deportivo a los 4 minutos del segundo tiempo 2 minutos después el segundo gol del Deportivo, esta vez marcado por Luque También a la salida de un córner Tras otro fallo en cadena de la defensa albaceteña que deja prácticamente vendido al guardameta Roa Los córner se convirtieron en un infierno para la defensa del Alba Esta vez el remate de Andrade saldría desviado A los 25 minutos Munitis sustituyó a Luque e hizo su debut con el Depor en Riazor Enseguida el cántabro revolucionó el juego de ataque Su centro ahora no es aprovechado por sus compañeros Con el Pablo y Fran Pero casi al final realizó la mejor jugada del partido driblando al defensa y colocando un preciso centro que Pandiani mandó a la red Consiguiendo el 3-0 definitivo Buena puntería del uruguayo en el remate de cabeza Pero el centro de Munitis vale su peso en oro ¡Gracias!